Amar Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte Por amarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos